del Centro de Entrenamiento VUV Albarriel. Damos la bienvenida a Joao Rojas y a los colegas de los medios. Sergio Treviño, Fox Sports. Adelante. No tengo que aplastar nada aquí. Bueno, ahí está. Ahora sí. Joao, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio Treviño, Fox Sports. Joao, cuando tú llegaste a Rayados, digamos que no estaba el equipo en su mejor momento, sin haber estado mal. Después de tu lesión, operación y demás, ahorita está en un gran momento, en el mejor de hace mucho tiempo. ¿Cómo encajar en un equipo, Joao, que está en un gran momento y que obviamente está como favorito, número uno? Sí. Si bien no habían hecho un buen torneo en 2021 y a apertura en 2022, se encontraba una base. los refuerzos del último mercado fueron muy buenos también. Han entendido una idea pragmática del entrenador, la cual ha sido fácil en sí ponerla en el modelo de juego. Pero bueno, hoy en lo individual siempre me he preparado, estoy casi 100% recuperado, lo único que falta es un poco de partidos y ritmo, que eso es normal, pero el resto no me estresa, no me preocupa, porque sé el talento que tengo, de lo que puedo brindar y esperar. Felipe Galindo, después Javier Alonso. Gracias, Emerson. Hola, Joao, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Joao, quisiera preguntarte ahora que estás al 100% físicamente y que el profe recientemente te dio minutos, ¿qué posición juega mejor Joao Rojas? Sabemos que es la extremo por la izquierda, pero también está Ponchito González, está Dubán Vergara. ¿En qué posición te sientes más cómodo? Y si me permiso una segunda, ¿qué opinas de que el equipo no va a contar con Rogelio Funes Mori el fin de semana? Sí, durante mi carrera, donde más he tenido participación es de extremo izquierdo, donde he alcanzado un rendimiento alto es de extremo izquierdo. Si bien es la posición que más cómodo me hace sentir, y no por gusto, sino por capacidades futbolísticas mías, las cuales he tenido entrenadores que diseñaban su partido acorde a lo que iba a jugar el rival, y normalmente el extremo izquierdo al jugar a pierna cambiada suele cerrar mucho el juego, pero al tener buena izquierda y tener facilidad para centrar con mi pierna izquierda se me ha hecho un poco fácil decidir en qué partidos ir por dentro, qué partidos ir por fuera, abrir mucho el campo. También depende con qué lateral juegas, si tu lateral suele ser muy ofensivo, y entiende también muy bien el juego, que he tenido la suerte de jugar con buenos laterales.